buenas tardes estimados estudiantes bueno este referente a las reuniones claramente aquí se puede ver link de seguridad link de idiomas link de bienestar y link de secretaría qué es lo que se va a hacer o cómo se puede entender esta este cronograma claramente podemos ver que aquí dice seguridad y aquí se electricidad electromecánica automotriz refrigeración y electrónica eso quiere decir que de 7 y media a 7 a 7 y 50 van a tener una inducción de que de seguridad por lo tanto ustedes que tienen que hacer coger este link que está aquí copiarlo irse a un navegador en este navegador ustedes pegar el link darle enter obviamente tienen que entrar con su cuenta institucional o con su correo electrónico si es que no tienen la cuenta institucional y les va a aparecer de esta forma ya fíjense que ahorita hay una reunión ya hay una reunión pero porque hay esta reunión porque esta reunión es de quién vamos a ver 4 y 42 4 y 42 4 y 42 bueno no debería haber reunión según lo que dice aquí si se dan cuenta pero bueno hay una reunión lo importante es que ustedes tienen que estar en la reunión de seguridad a las 7 y 30 a 7 y 50 en la reunión de idiomas electrónica donde está está de 6 a 6 y 20 si se fijan link de bienestar institucional a qué hora bienestar institucional le toca electrónica a las 6 y 30 a 6 y 50 si se dan cuenta que hay un espacio entre reunión y reunión y secretaria nos tocaría a las 7 a 19 horas 20 en pocas palabras voy a resaltar lo de amarillo para quienes no entendieron de 18 a 18 20 electrónica que les toca centro de idiomas con quién con este link que está aquí voy a utilizar otro color para los que no me lograron comprender ahora de 18 30 a 18 50 electrónica está en bienestar institucional entonces voy acá al link de bienestar institucional sería este finalmente finalmente link de secretaría utilicemos otro color link de secretaría electrónica le toca a esta hora ya fíjense ya resaltado con colores para que logren ver y link de seguridad sería 7 y 30 a qué hora hasta las 19 horas 50 fíjense ahí está cabe indicar que a mí tampoco me explicaron pero es lo que se puede entender de este horario obviamente ustedes no están en la tarde por eso no deben ingresar a ninguno de este horario ustedes son del primero nocturno electrónico espero que esté claro estimado cualquier pregunta o duda fíjense o ríjense por los colores esto que dice refrigeración y electrónica quiere decir que van a estar los dos grupos acompañados muchas gracias